Ya estamos de regreso amigos, gracias por seguir con nosotros. Tengo un saludo muy especial para el señor Francisco Blanco que nos está viendo a esta hora de la mañana, así que espero que se esté pasando una mañana feliz y que se esté recuperando rápidamente, igual que para su hijo, nuestro querido amigo y colega Ricardo Blanco Rico, así que saludos por estar con nosotros. Y bueno, hoy me he visto de gala porque señores, nos vestimos de gala acá en MiraTV, celebrando el 5 de mayo, tengo por acá nada menos que a la preciosa y a nuestra querida Simona Beltrán, que viene hoy a engalanar nuestro estudio. ¿Cómo estás Simona? Muy bien, ¿cómo estás? Un besito para ti. Gracias. Qué linda estás. Ay, pues mira. Vestida con los colores patrios, ¿verdad? Que viva México. Sí, señor. ¿Cómo has estado Simona? Estoy bendecida, agradecida a Dios de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias. Gracias por venir por acá hoy. Muchas gracias. Y hacer, ser parte de nuestra celebración del 5 de mayo. Claro que sí, claro. Estoy muy orgullosa de estar especialmente con ustedes MiraTV. Oye, me cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? La última vez que estuviste acá fue casi un año atrás. Sí. Y me dijiste que ibas para Miami. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has estado haciendo? Sí, bueno, pues gracias a Dios ya grabé como tres canciones que están en iTunes. Qué bien. Y ando todavía haciendo más música y formando un grupo ahora. ¿Así? Voy a tener mi grupo, sí. Y ando viajando y cantando en giras y festivales y eventos privados. ¿Qué? Pero has estado dedicándote a qué tipo de género? Porque tú eres tan multifacética. Tú lo mismo cantas música ranchera. Es que de repente me llaman. Que cantas salsa, que cantas esto bachata. Yo soy de los dos. De todo, porque sí, tú eres mitad mexicana, mitad puertorriqueña. Imagínate tú. Cuéntanos. Como les digo yo, pues qué mezcla, ¿no? Bueno, pues la mayoría de ahorita lo que está pasando son más rancheras que nada. Canto muchas canciones a la tributo a la comadre Jenny Rivera. A Jenny Rivera. Por algo te le dicen la Jenny Rivera de la Florida Central, señores. Sí, pues tenemos la misma edad, la podre que pase, descanse, la quiero mucho. Pero también me invitan a cantar salsa, canciones de Celia, canciones pues para los eventos tropicales. Y pues hago de los dos y gracias a Dios que me ha ayudado muy bien. Gracias a Dios. Estabas tú, esto eres de Texas, ¿no? Sí, de Dallas, Texas. De Dallas, Texas. Cantas en inglés también perfectamente bien. Claro que sí. Oh, yes, of course. ¿Has cantado alguna vez esto? ¿Has incursionado en la música norteamericana en algún momento? Claro que sí, en Clearwater. En Clearwater y también en St. Petersburg. Ahí canto los eventos allá por la Indian Rocks Beach. No me digas. Los clubs que están allí. Porque me gusta cantar en inglés, pues así me quería cantando en inglés y en español. Soy de los dos. ¿Cuál es tu género favorito de todos los géneros que interpretas? Wow, la verdad, como les dije la última vez, yo creo que Las Rancheras me expresó más. ¿Sí? Sí. Es una mujer fuerte de carácter, fuerte, ¿verdad? Muy fuerte de carácter, como mi mamá, mis abuelos, mis tías, todas somos fuertes y valientes. Pero al mismo tiempo somos muy humildes y sinceras y sumisas a veces. Y con un gran corazón, ¿verdad? Con un gran corazón de ángel, gracias a Dios, que me ha dado un buen corazón. Y tienes una voz potentísima. Amén, gracias. Una de las mejores voces que yo he escuchado, de verdad que sí. Vamos a volver ahora a lo de la grabación que estás haciendo. Tienes tres canciones, cuéntanos. Bueno, hay una canción que se llama Por la Madrugada, que yo lo compuse. Ah, ¿es primera vez que escribes? Sí, es la primera canción. Cuéntanos esa canción. Dice, dice, es muy comercial, habla mucho de, me dices que eres malo, que no sea tan creída. Esos tipos. Porque me están diciendo que tienes a alguien más. Ese tipo de ranchera y pues les llega la salma a las muchachas. ¿En qué te inspiraste? ¿Te pasó algo así parecido a ti o no? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que toda la experiencia de la vida me llama mucho la atención las canciones porque me expreso y vivo ese momento. Veo al muchacho parado allí, le canto a él y la gente piensa que estoy enojada, pero no. Me estoy recordando del momento cuando sale la canción. La última vez que viniste acá me pusiste como un papel. ¿Sí? Me senté ahí, me hiciste así, que si esto, que si esto, que si esto. Porque te canto a ti, chiquito, ya sabes, hijo. Lo hago con todo mi corazón. Entonces me imagino que tienes una gran fanaticada de mujeres que te ven como la banderada de su voz. Sí, sí, le doy gracias a Tampa. Primeramente, Tampa Bay ha sido muy bien conmigo. Date City, Date City, gracias a todos ustedes. Plant City también. Muchos radioestaciones aquí que me ayudan. Y televisión también, he estado mucho en la televisión. Y juntamente con ustedes, pues muchas gracias, me ayudó muy bien. Y las muchachas, claro que me siguen y me apoyan. Voy a hacer un concierto en vivo, vas a ver que sí. Con todas las muchachas y los vatos también. Es que te lo merece. Y también tienes un gran público masculino que te mira por tu talento. Los hombres, sí, sí, lo bueno que me dan mucho respeto, mucho respeto a todos los varones y los caballeros de toda clase de latinos. Gracias por también los apoyos que les tengo y que me tienen a mí también. Y me ha ido muy bien, bendito sea Dios. Qué bueno y te felicito. Estaba a Strawberry Festival otra vez. Cantaste, ¿verdad? Y me gocé, llené la casa. Estaba lindísimo. Gracias a la mexicana. Una de las voces más potentes que yo he escuchado, de verdad, en vivo es la de Simona. La escuché una vez cantando en lo que es ahora La Giraldilla. Y me quedé, wow, con la boca abierta. Dije, qué clase de voz. Te dicen a Jenny Rivera de La Florida Central, pero en realidad tú tienes tu propia personalidad. Y tu propio estilo. Mucha gente me han dicho, oye, Simona, ¿por qué no emitas, te metes a las audiciones de Jenny Rivera? No, si tienes lo tuyo. No, yo tengo lo mío. Yo creo que si fuera al revés, ella fuera igual. Ella será ella y así soy yo. Exactamente. Entonces, ¿ya las canciones dicen que están en iTunes? Simplemente buscan a Simona Beltrán y las pueden bajar. Sí, en iTunes, además pongan a Simona Beltrán y salen las canciones. Grabé una balada y una bachata también. Así. Para que miren que también les gustan las bachatas, Simona Beltrán. Qué chévere. Y pronto va a salir mi canción Por la Madrugada. Y es bien a Ranchera, es una buena a todo dar. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces nos vamos a preparar porque nos vas a adelantar con tus canciones en vivo. Sí, para también a festejar nuestro México. México lindo y querido. Gracias a mis raíces mexicanas que soy como soy. Y hoy rápidamente vamos a anunciar que vas a estar en la pequeña Colombia. Esta noche a las 7 a 11. De 7 a 11. En la pequeña Colombia. En el Festival de las Margaritas. Imagínate, en el Festival de las Margaritas. Sí. A tomar margaritas se ha dicho, señora. Imagínate cómo voy a andar. Tú no te las vayas a tomar demasiado. Pero bueno, señores, vamos a seguir con un fuerte aplauso a Simona Beltrán aquí en Buenos Días Latino. Los quiero mucho. Aplauso para ella. Gracias. ¡Ay, me va de México! Me desvelo y vivo apasionada, tengo un amor que mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí. Esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Pobre de mí. Cuando sufra mi pecho que late tan solo por ti. ¡Ay! 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 ¡Feliz 5 de mayo, raza! ¡Ay! 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 Dicen que por las noches no más se liban puro tomar. Dicen que no dormían, no más se liban puro llorar. Surge que el mismo pueblo se extramacilla por su llanto. Cómo sufrió por ella que hasta su muerte le fue llamando. ¡Ay! 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 No le llores. No le llores. No le llores. Gracias. Oye, un aplauso fuerte, un aplauso fuerte. Muchas gracias. Me has dejado. Thank you. ¡Ay! Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz 5 de mayo! Ya lo saben amigos. Un aplauso fuerte para ahí una vez en su casa. ¡Muchas gracias! Y nos vamos ahora, pero no se vayan porque regresamos con Cachito Latino y todo lo que está pasando en la vida de los famosos, disfrute de Simona Beltrán un pedacito de aquí más y nos vamos enseguida, ya volvemos.